Esta canción es El Triste Hasta la volumbre y le miró Desaqueando al final Qué triste, yo sé todo sentir Los mares de las playas del mar Y se tiñen los colores de gris Colores soledad No sé si vuelva a ver el sueño Y sé que mi vida será Si me guste, no sé si me guste Yo quiero ganar un rayas Hoy quiero desaborar el dolor Vivo con pasión y piedad Es la historia que este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy amando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear el dolor Hoy quiero saborear el dolor Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias!